Señores y señores, un arma de que estoy casi seguro de que casi nunca escuchan, el número. Un fusil automático que llegó a nosotros con la guerra de facciones, ¿verdad? Nos salía con la secta de guerra futura, aquí está el logote, ¿verdad? Vamos a empezar con una partida perdida. ¡Ah, mira, vamos ganando! ¡Órale! ¡Qué buena onda! Bueno, yo le tengo mucho cariño a este automático, dulce, en serio. Bueno, a ver, vamos a agarrar ese meco. Muy bien. Güey, tenía súper. Déjenme agarrar un heavy. Digo, súper heavy. Súper heavy, ¿verdad? ¡Ah, perro! Ahora ya creo que viene alguien. ¡Ah, perro! Muy bien. Vamos a agarrarlo ya con arbaleste. ¡Muy bien! Vamos a este lado y aquí salió un güey. ¡Nami! ¡Ah, perro! Oye, qué padre está. Qué bonita. Le damos el número. ¡Jose, güey! ¡Oye! Ahora ya vamos. Mejor que ilumina, así está. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya vamos a una racha de 10! ¡Qué pedo! Nadie lo hace, Shaxi. ¡Ay, güey! ¡Neta! Bueno, a ver. Tiene heavy, así que con cuidado me va. Ok, ok, ok. Venga. ¡Eso, cabrones! Vamos a agarrar este infelice. ¡Este infelice! ¡Vean! Aquí, este güey. ¿Dónde estaba? A ver, ahora, para acá. Que no sea enemiga ese teter porque mamó. ¡Oye! Bueno, a ver, vamos aquí. ¡No! No, 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 no lo hagas, cabrón. ¡No lo hagas, cabrón! Muy bien. ¡Ah, perro! No, no fue tuyo, imbécil. Muy bien. ¡Vámonos! Mira, creo que van a salir ahí. Muy bien. ¡Ja, ja, ja! Nosecop. A ver, agarren ustedes, heavy. Nosecop. Ah, quería hacer doble, Nosecop. Bueno, bueno. Muérete. Muérete, bitch. Bueno, mira, ganamos. Ganamos nuestra primera partida y eso es algo muy, muy bueno. ¿Vieron lo que puede hacer el número? Es impresionante. ¡Impresionante! ¡Oh, güey! ¡Oh, jo, jo! Le ganamos a un suros, dudes. No manches. Agarren heavy teammates. ¡Ay, güey! Muy bien, dudes. Aquí vamos a poner una granada. ¡Quítense, cabrones! ¡Güey! Me empujaron bien gacho y ni siquiera me ayuda. ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, sí, güey! ¡Ay, vámonos, güey! Pues vámonos por acá, güey. ¡Quítate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Teammates, por qué? ¿Se esfuerzan en estar pendejos o qué? Muy bien. Mira, vamos a poder agarrar heavy. Bueno, ya le agarró el pendejo de mi teammate. Muy bien. ¡Oh, sí, güey! ¡Qué mala onda! Muy bien. Mira, ya agarraron heavy. ¡Oh, sí, güey! Muy bien. Ahora creo que voy a recargar. Porque esta madre ya no tenía amplia. ¡Eso! Ahora vamos acá. Ahí. Y luego nos vamos por acá atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Venga! ¡Oh! ¡No, rayos! Lo bueno es que, miren, tenemos otra granada. ¡Oh, qué pedo! Bueno, a ver, tú. Vas a mamar. ¿Para qué me hablabas, verdad, imbécil? ¡Oh, ese güey! ¿Cómo ves, Shaxx? Una racha de 10. No, mames, enemigos. Se supone que los, este, fusiles automáticos no sirven. Claro que este es el número, ¿verdad? No. ¡Muere, bitch! ¡Oh, no manches! ¡Oh, llámame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No eres nada! Vamos a presionarlo, güey. Vamos a presionarlo. Vamos a ponerle una granada ahí. ¡Y que mame el pendejo! Bueno, vámonos para acá. No, vamos acá. Por acá. Muy bien. Ahora aquí. Muy bien. Ese yo digo que no debió ser baja. Muy bien. ¡Oh, ya viene ese güey! Ok, muy bien, muy bien. Ya me estoy prendiendo, perros. ¡Llámame, perros! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay que ir por Eddy! Yo me vengo de este lado. ¡Es más! Vamos a cometer una pendejada. ¡Venga! ¡Mira! Allá Oh, qué buena, ven ¿Qué onda? ¿No se murió? ¡A perros! ¡Vamos! ¡Muy bien! Muy bien, me gustó Oh, vienen por atrás Es más, por aquí va a salir, creo ¡Ya vamos! ¡Muy bien, T-Main! ¡Eso es todo, cabrón! Por acá viene un meco Pensé que iba a salir antes Es tuyo, cabrón Te lo regalo ¡Eso! ¡Eso, teammates! ¡Todos unidos! ¡No se suelten el pit! Vamos a recargar Vamos a darle a esos güeyes ¡Qué bien! Mira, necesito que vengan Que me vean su lío ¡Ah, perros! ¡Oh, neta! Güey, alguien me dio con Una arbalesta Lo pude sentir en mi pito ¡Eso, cabrones! ¡Eso! No, ¿sabes qué? Me voy a morir A la verga ¡Adiós! No hay nadie Oh, mira ¿Qué está ese güey? ¡Ah, yo pensé que ya lo había matado! Mira, aquí ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Bien, team Y te agarra, heavy ¡Ah, ese güey! Muy bien Pero me gusta mucho Me está gustando mucho Bueno, ya me gustaba mucho Bueno, está bien bonito Ah, o sea Tiene una estética muy bonita Es difícil Y aparte es muy bueno No manches No había visto Mi celular Se está cayendo a pedazos Dudes Lo que pasa es que grabo En el celular No, ya no salgo ¡Ay, no! ¡No manches! Y ya me voy Muy bien Esa granada Fue una buena granada Sí Yes, it was Muy bien Oh, rayos Oh, vamos, vamos Muy bien Muy bien Muy bien Güey, nos hacen spawn aquí ¿Verdad? Chingados No mames, güey No, no, no O sea ¿A dónde me voy? Hay dos supers ahí Y Bungie ¡Ay, güey! Spawn aquí Pinches pendejos Te la pelas Pinche Charly Tú también Chingada Madre Ahora vamos Acá Muy bien Ahora granada Y me voy A la chingada Muy bien Charly No vale Verga Güey, estoy Capturando A la chingada Con ustedes, güey No me importan Vete a la chingada Ay, güey ¿Tú qué, Charly? Me la pelas Me la pelaste tantas veces, Charly No sirves, Charly No olvides No sirves, Charly